Bueno, Juanpi, ganaste minutos de juego y hoy en particular tuviste un buen pasaje. ¿Cómo te sentiste? No, la verdad que muy contento poder responder para el equipo, ya que faltaba Pato también por un tema del golpe de Pepo, así que respondí de la mejor manera que pude y la verdad que me salió bastante bien. ¿Qué es lo que te pidió Lamas cuando entraste a la cancha? Que defienda duro, que juegue como en los entrenamientos, que trate de dejar lo mejor de mí, que juegue tranquilo, que él sabe que puedo responder en caso de así. En lo personal, ¿cuáles son tus expectativas para de acá en adelante seguir sumando minutos en la Liga Nacional? No, tranquilo, siempre saber que el equipo es muy entero y siempre aportar primero en los entrenamientos, que es lo que uno hace para fogearse y después, bueno, en caso de que me toque entrar, responder de la mejor manera que se pueda. Estás mucho en el banco de la Liga Nacional de los jugadores. ¿Cómo ves al grupo? No, la verdad que es un grupo muy lindo. Nos llevamos todos bastante bien. Me encanta jugar en un equipo así, donde tenés grandes como Juan, que te enseñan, que te llevan adelante, Selen, Pica, Bruno, que parece más joven, pero siempre te da consejos, se queda a tirar con bola. La verdad que es muy lindo el grupo que formó.